La selección mexicana ganó 2-0 a Guatemala con un gol de Raúl Jiménez que ha vuelto, por fin después de un montón de tiempo vuelve al gol con la selección mexicana, bueno por el Lobo Mexicano que no sabemos qué va a pasar con su futuro, cuál va a ser el club al que se irá el Lobito, no tenemos la menor idea. El Senado de Vélez ya está a poquito de fichar por el Borussia Dortmund, atentos al canal que vamos a estar acá brindándoles toda la información acerca de este jugador y la Bundesliga. Siguiendo con los rumores de los mexicanos en el fútbol europeo, César Montes que recientemente ha descendido de la segunda división del fútbol español, estaría cerca del Mallorca en donde dirige Javier Aguirre, él mismo había pedido a la dirigencia, a los dirigentes, a los directivos para que puedan llevar a César Montes. Por supuesto que sí, es un gran defensor, es un gran central que cualquier equipo que se lo lleve va a tener un gran refuerzo para la siguiente temporada. Así que César Montes, como ya les había mencionado antes de que acabe la Liga Española, se va a quedar en primera división, se va a quedar sí o sí. Ahora vamos a hablar de Santi Jiménez, pero antes no olviden darle like y suscribirse al canal. ¿Qué fue lo que pasó con el Santi Jiménez? En los últimos días he mencionado que el Real Madrid iría atrás de él, algo que también había opinado el histórico delantero, Penta Pichichi, Hugo Sánchez. Muchos pensaban que esta noticia, esta nota iba a quedar hasta ahí, pero no, llegó hasta programas deportivos en España y el Chiringuito, que es un programa muy pero muy famoso, sacaron el nombre de Santi Jiménez y ¿qué fue lo que pasó? Se recontra cagaron de risa. Vean este clip porque es lamentable que se caguen de risa, o sea, está bien que sea un programa deportivo, que también tenga risas, pero no se está hablando de un jugador random que nadie conoce, Santi Jiménez, goleador del Feyenoord, goleador en Europa League. O sea, es internacionalmente reconocido, pero que te rías de esa manera solamente para picantear a todos los mexicanos, no me parece. Vean esto. Trastados y siquiera os digo, os digo uno, un delantero centro, el Madrid está atardado en ir por él, que no te vale 60 millones. ¿En quién? ¿Lo digo? Mira a ver si no vamos a ver. Santi Jiménez. ¿Qué? El de las. ¿Eso tiene que ver? Me acompañaron con el repasador de las en Barcelona. ¿Qué les pareció esta burla hacia el Santi Jiménez? Se cagaron de risa realmente. Me pareció una falta de respeto para el mexicano, porque ahora mismo es el mejor delantero de México. Y que se burlen del mejor delantero de México. No es por ahí, rey. Comenten abajo, suscribanse al canal, denle a like al video. Y nos vemos la próxima con mucho más de los mexicanos en el fútbol internacional. Chao, señores.